Pero a ver, ¿qué cosas rebeldes hacías? O sea, dime como qué. Escaparme de la escuela. Escaparte. Robarme los exámenes. Ok. Y me los llegué a robar. Al de electricidad, por ejemplo. Imagínate que yo estaba en clases de electricidad donde van los corridos, la verdad. Porque antes era que mecanografía y las más inteligentes, dibujo. Y a ti, ¿dónde te tengo? En electricidad, chin. O sea, ¿en otra escuela o en ese mismo...? En la que yo estaba, que era la Etic 100. Ok. Entonces era... ¿Y sabes de electricidad? Obvio no, güey. Pues faltaba todo... Esa es algo... Yo dije que hoy estaría buenísimo porque yo me decía, Shady, tengo una broma con mis fusibles. Oye, se fue la luz. ¿Puedes venir a moverme los cámaras? ¿De cuánto es cuánto que cobrarían?